Estamos aquí con un gran amigo, Mimola, se lo voy a presentar, es un amigo muy personal y muy simpático, aquí está, cuéntanos un poquito que está haciendo la Expo Nuevo Aire. ¿Qué está haciendo? ¿Ya? Como verán, Mimola es muy habilidoso con las manos. No habla, pero lo dice todo con su acta. No, qué hermoso. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Chao.